hola hola como estan? aquí voy a ir a ver la manguera porque no esta cayendo agua ahorita aqui la voy siguiendo a ver en donde esta esa empatada o quizas allá donde se toma el agua pues este puede que este sucia la la piccola el agua aqui ahi esta es este papaya entonces ahorita primeramente dios voy a ir a ver esto aqui ya vemos aqui vemos una calafrasera aqui y alla vemos ya milpa que esta beleando le hacemos aqui ya cuando saca la espiga entonces ahorita vamos a ir a ver esto acompáñenme en este recorrido bueno aqui sigo esta bien oscuro pero es puro arbol aqui va la manguera creo que ya me no llegamos me costo porque son varias mangueras que estaban por ahi tiradas espero que sea esta bueno al parecer aqui esta la falla esta escapando aqui la presión del agua lo unico malo aqui y es que no traje como amarrarle aqui vemos una planta de café esta es una huerta de café que si todavía tiene plantitas de café y pues si se mira va a tener poquito café aunque sea por el gasto dice el dueño ahi esta lo encontre que estaba chaponando aunque sea por el gasto y se va a ver y si aunque sea por el gasto ahi para para no comprarlo esta verde ya fuimos a arreglar ese ese este liqueo que estaba allí y a ver si eso era no dejaba llegar el lago para allá ahi perico a ver si canso enfocar uno pero no creo por ahi se oye pero no miro ni uno ahi ya lo miré pero no ahi andan ahi andan pero no los ahi en este lado andan pero no los alcanso a mirar ahi se mueve ahi 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 ahi